Hola, hola a todos y bienvenidos a mi canal. Para los que no me conocen, yo me llamo Nixahá y si son nuevos en mi canal, los invito a que formen parte de esta familia aplastándole el botoncito de aquí abajo y activando las notificaciones para que cada que yo suba un video les mande una notificación y así no se pierdan ninguno de mis videos. Y bueno, hoy les traigo un haul que es de Forever 21. La verdad es un pequeño, no es como que digan demasiado, pero es algo pequeño. Es algo que yo compré y yo quiero recomendarles o quiero decirles mi punto de vista de si me gustó, tanto calidad, tanto si viene como las tallas que son y así. Así que bueno, vamos a comenzar este video. Este haul que yo compré, bueno, aproveché que era lo de San Valentín. Entonces había unas cosas que estaban en rebaja y bueno, dije, ¿por qué no? Tenemos descuento, así que vamos a aprovecharlo. Así que bueno, una de las cosas que yo compré y es como que ya está terminando el invierno, pero unas sí, hay momentos en los que amanecen con frío como hoy y así como que bueno, este suetercito que me gustó mucho. Es un suetercito que te llega más o menos aproximadamente por arriba de la cintura. Entonces está muy bonito y sobre todo coqueto porque el que llegue a la cintura te hace que sea algo coqueto. Las mangas son pues básicamente este que traigo porque lo compré en color como rosita y verde militar obscuro, no sé, algo así. Pero bueno, fueron estos dos y la verdad es que me gustaron mucho porque como no sé, yo tenía mucho que yo quería unos suéteres así cortitos porque ya ven el típico suéter que ya sea que largo, pero este me gustó mucho y sobre todo el cuello, es un cuello redondo pero que no, no es como que tígas a orca. Pero bueno, realmente pues son estos dos colores, lo escogí en color rosita y lo escogí en color verde. Otra de las cosas que yo también aquí pedí fueron esta blusa que de verdad que se me hizo súper súper básica. Es una blusa de manga larga que también igual llega por encima de la cintura, pero si te los pones con unos pantalones de tiro alto, aproximadamente se te van a ver como unos tres dedos, pero o sea, aquí es gusto de cada quien, si lo quieres usar a la cadera pues se te van un poquito más, pero bueno, yo aquí me los estoy probando con unos pantalones a la cintura, entonces eso es como que nada más te va a ver poquita piel, pero está un poquito flojita, entonces vas a estar muy muy a gusto y sobre todo pues esa manga larga te pones. De verdad ahorita ya no es tanto del frío, pero sí te protege del sol. Otra de las cosas que tengo por aquí es esta blusa, que de verdad me gustaría que la pudieran tocar, está súper 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 suavecita. Ah, ya ni les dije, las dos prendas pasadas son en talla chica, esta es floreadita y de verdad es que se me hizo muy bonita para ahorita que ya va a entrar la primavera, o sea las florecitas. Y dirán que de manga larga, pero sí, yo soy una persona muy sensible al sol, entonces es que está como que se me haga larga y así, pero no sé, últimamente he estado tan obsesionada con el color rosa, así que sí van a ver unas cuantas cositas aquí de color rosa. La verdad es que antes no me gustaba, pero ahora ya como que rosa, rosa. Esta blusita te llega exactamente a lo que viene siendo la cintura, entonces sí trae un escote en V, pero aún así pues le da un toque, o sea, no sé, yo me la imagino con toda vestida de pantalón negro, ya sea si la quieres con tenis o con taconillas, de verdad que se ve muy bonita. También aquí escogí otra, no nada más una, escogí otra que no tenía que faltar, ya saben mi color favorito es el negro. Yo sé que en primavera no es tanto que sí es el color negro, pero la verdad es que yo el negro lo llevo en primavera, verano, otoño y todo, o sea. Estas son en talla mediana porque, déjenos cuento por qué. Regularmente toda mi ropa es talla chica, nada más que esta la escogí mediana porque yo tengo un problema. Y es que a mí cualquier cosa que roce con la que viene siendo mi axila, no sé, rápido me empieza a irritar. Regular casi siempre escojo blusas de manga, de manga de tirantes y de manga larga, pero de manga larga una talla más grande que es la mía. Y nunca, casi nunca uso camisas o blusas que sean como de manga cortada, manga a la mitad del hombro, porque siento que como que me rosa y todo eso. Entonces, bueno, sí, estas son talla, talla mediana. Y bueno, aquí tengo también otro suéter que de verdad que este me encantó, desde hace mucho quería uno. También es arriba de la cintura y es básico por enfrente, es todo normal. Las mangas sí llegan un poquito a la mitad de la mano, o sea, esas veces que tienen, que te tapan un poquito la mano así más abajito. Lo que más me gustó son estos detallitos que tienen atrás, que es como un tipo corset y ya tú aquí lo puedes ajustar para que te quede más apretadito, un poco más flojo, como ustedes gusten. Otra de las cosas que también pedí fue este vestido. Este es un vestido color verde, verde oscuro y la verdad es que se me hace muy padre porque es un vestido que se horma a tu cuerpo, entonces como es muy muy stretch, es algo que tenemos de ventaja que es demasiado stretch. Entonces yo aquí escogí la talla chica y fácil, o sea, se me armó a mi cuerpo, entonces se ve muy 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 elegante y sobre todo muy bonito porque es como que, por si es una muñequita que se arma a tu cuerpo. Otra de las cosas que también pedí y era como que, ay, ya sé, está indecisa, vientre gris y rosa. Es una bolsita que además de que yo tenía ganas de comprar algo así peludito, o sea, es como que, lo puedes pasar por toda la cara. Pero sí, es esta bolsita que viene con su cadenita, bueno, la verdad es que está chiquita, pero de verdad que aquí le cabe todo, o sea, bueno, aquí traigo ahorita su rellenito, pero así es como viene, mira, aquí le pueden poner tu celular, un maquillaje, o sea, cositas así, y la verdad es que se ve chiquita, pero sí, pues sí se amplia. Y la verdad es que me gustó muchísimo. Ahora, otra de las cosas que yo compré es este pantalón, este es un pantalón de terciopelo, creo que sí se llama así, no sé, pero es un pantalón de terciopelo, entonces yo este pantalón es a la cintura y yo lo pedí talla mediano y no sé si como pueden ver aquí se me, se me ve un poquito flojo porque todo lo demás me queda bien, tanto pierna, todo, pero en la parte de la cintura sí me quedó un poquito flojo, pero, ay, si me pago una pesita por el centro o cositas así, no es tanto la gran cosa, entonces no se cae en todo esto, pero sí, esto también da mucho, se estira mucho, entonces yo creo que un talla chico me hubiera quedado bien, pero aún así me gustó, me lo voy a poner, porque aún así, se me ve bien, se me queda bien. Es atubado y llega a, bueno, básicamente este es pantalón es como para que te quede Capri, para que te quede encimita del tobillo, pero soy demasiado pequeña y no, a mí me queda hasta grandecito, casi, casi le puedo dar vuelta, aún así me gusta y me lo voy a poner. Otra cosa que también pedí es este otro pantalón, este pantalón es en talla 27, es un color rosita y es de esa tela, es como tela de licra, que también estira mucho y es de licra, pero como que si tú lo ves así de lejos, aparenta como si fuera mezclilla, entonces está muy 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 bonito este pantalón, es un leggings, algo que fue un error mío o no, qué pasó. Yo lo pedí talla 27 porque en todos mis pantalones soy talla 27, de hecho los pantalones de mezclilla que yo he comprado ahí son 27, pero este yo no sé qué pasó, que me queda chiquito, pero aún así como que no es tan, 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 tan chico, así me lo puedo poner y todo, pero sí, yo pienso que en talla 28 me hubiera quedado perfecto, pero aún así, pues está muy bonito porque ya saben esto es llena con el color rosita, así que me quedé, me lo voy a poner. Otra de las cosas que tengo es este vestido, que de verdad es un vestido que yo amé desde que lo vi y dije, yo lo quiero este vestido, de verdad, algo que tiene este vestido es que sí es muy muy corto este vestido, entonces lo que me gustó es que está lleno de lentejuelas y aquí tiene estas flores que ahorita se están usando mucho. Y algo que también me gusta, miren, es que por ejemplo, si tú le pasas la mano de este lado puede ser un vestido negro, pero si tú se la pasas al contrario, se hace color plata, entonces es como que, ah, dos vestidos en uno, al menos eso pienso yo. Algo que me gustó de este vestido es que yo lo quiero mandar a arreglar porque yo lo quiero hacer un vestido largo, entonces no sé, como que se me están vendiendo unas ideas aquí en la mente, miren, llevo mi cabeza loca que se me viene. Pero sí, ya que lo tenga terminado, yo se los muestro, pero la verdad es que siento que sí va a quedar muy bonito y sobre todo, o sea, ya con esto de encima está muy bonito, entonces si lo hacemos de largo, Dios mío, voy a hacer un vestido muy elegante. Bueno, otra de las cosas que yo compré aquí en Forever es esta como limpiadora facial, que de verdad, bueno, viene aquí en su bolsita y está súper, 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 súper suavecita, es como un poco, ¿sabes qué? Tú lo vas a agarrar de aquí y le vas a meter su dedito. Estas cerdas son de plástico flexible y la verdad es que están, o sea, yo pensé cuando lo vi dije, ah, son cerdas duras, dije, bueno, esto va a doler, pero no, son cerdas así, súper, súper, súper suavecitas y tienen así como piquitos muy delgaditos, entonces esto te va a ayudar a que cuando te estés limpiando tu cara, te pongas tu jabón o cualquier cosa que tú te pongas para limpiar, eso te va a ayudar a limpiar muy a fondo los poros, entonces me gustó, me gustó y ya luego les digo qué tal, si me funcionó o no me funcionó. Ahora, ahora por último, algo que pedí son unos tenis que automáticamente cuando te los mandan, te los mandan en su caja, dice Forever 21 y básicamente aquí dice la talla con 7 de Estados Unidos y 24 pues de aquí de México y bueno aquí dice el modelo, dice el color, que es un color negro y bueno básicamente cuando uno los abre vienen así, en su bolsita trae un papelito negro y bueno aquí nada más necesitamos y viene esta bolsita y bueno aquí traen su separador y bueno básicamente son estos tenis que de verdad me enamoré, me enamoré, me enamoré porque estos tenis son, bueno son de satín, son de telita de satín y de verdad que siento como que no se ensucian y se ensucian, es como que a este la se lavan, se limpian así rápido, entonces me gustaron mucho, si trae una plataforma como de unos 3-4 centímetros pero están muy cómodos, la suela no es como que te puedas resbalar, entonces está muy muy padre y ya bueno aquí traen nada más su papelito aquí relleno pero las cintitas también es como de listón pero de verdad que vale mucho la pena, o sea me gustaron mucho y más porque ahorita son los tenis que se están usando de moda así que me encantaron estos tenis de verdad. Pero bueno esto ha sido todo por hoy, de verdad espero les haya gustado, les dije era un pequeño ho pero era algo que yo quería compartirles, yo quería darles mi experiencia con esta tienda de Pro 21 y la verdad es que a mí me pareció muy muy bien porque antes que nada no me están pagando para decir esto, o sea simplemente yo estoy haciendo una recomendación. De verdad que esta tienda me gustó mucho porque te enseñan las fotos y lo que viene en las fotos es lo que te llega y la verdad es que ahí aparte viene su descripción, viene y te dice no, viene así y así, entonces de verdad que es muy confiable y sobre todo que las tallas si son como la que tú eres no como que viene una más grande, más chica, o sea así son las tallas, así que de verdad que me gustó y bueno esta es mi opinión que yo les doy pero aún así bueno esto ha sido todo por hoy, de verdad espero les haya gustado y si fue así pues no olviden darle like y compartir este video para que compartan sus experiencias si han comprado en esta tienda. Les mando muchas 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 bendiciones, que Dios me los bendiga siempre y nos vemos en un próximo video. Adiós.